Hola, hola amigos de Chile. Me encuentro acá en Estados Unidos, en la tienda de armas International Arms. Aquí tenemos esta belleza, el fusil Barrett calibre 50 M82, usado por los francotiradores. De todo el mundo, fuerzas especiales, etc. Una belleza. Precisión, distancia de 2.400 metros. El fusil Barrett calibre 50. Y aquí tenemos los AK-47, el fusil ruso, con cargador de 30 tiros. El fusil de asalto más usado en el mundo, el AK-47. Doy gracias acá, que me dejaron grabar. Cuesta mucho, cuesta mucho, mucho. Es súper complicado, pero me dieron permiso, autorización. Acá tenemos pistolas 9 milímetros, calibre 45, revolver 38. Tenemos Magnum, Beretta, Taurus, de todos los modelos, de todos los precios, en fin. Buen peso, cómodo, compacto. Me despido desde International Arms, acá en Estados Unidos. Chau, 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 chau. Gracias. Chau. 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 Gracias.